Aquí está, esta es la imagen del día, el instante en que Gabriel García marca su actor de cine. La rueda de prensa en la que resolvió darles una lección de seriedad a los reporteros colombianos. Y el recorrido que hicimos por el colegio en el que estudió con el último sobreviviente de los de su generación en busca de sus poemas de niñez y sus anécdotas de alumnos discolombianos.